La WWE le rendió un homenaje en SmackDown a Brave Wyatt Y aquí te contaremos todos los detalles, así que te invito a que te quedes hasta el final Ya de vez de empezar, regánalos un like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene SmackDown muy especial Creo que es un momento en el cual los fans que aman la lucha libre, el wrestling, estén más unidos que nunca Ha partido Brave Wyatt y esta noche la WWE ha informado de que habrá una noche especial, homenaje a Brave Wyatt Rod Fee en su cuenta de Twitter mencionó de que será una noche muy especial Dando a entender de que la noche azul de SmackDown le rendió un homenaje merecido para un ex campeón mundial de la WWE como fue Brave Wyatt Recordemos de que ayer jueves partió Brave Wyatt por un paro cardíaco Se dice de que a inicios de este año, 2023, contrajo el COVID Entonces a causa de esas secuelas, pues tuvo un pequeño problema al corazón Por esa razón es que no estuvo en WrestleMania Tuvo una pequeña rivalidad con Bobby Lashley Supuestamente se deben enfrentar a Bobby Lashley y a Brave Wyatt para WrestleMania Pero lamentablemente los problemas de salud afectaron esa lucha Y nadie sabía realmente lo que había pasado en sí Solamente nos daban información de que tenía problemas de salud Pero nadie sabía la gravedad de lo que había sido Por mucho tiempo se escondió eso Ni siquiera sus propios hermanos o gente cercana mencionó Hubiese sido increíble que quizás generaran como que esa información El punto es que Brave ya estaba óptimo Supuestamente ya los médicos le dijeron que ya estaba óptimo para regresar Es más, se hablaba de que ya estaba entrenando en el Performance Center Y estaba listo para regresar en cualquier momento Muchos hablaban de Summer Slam, de Money the Bank Pero justamente por ese tiempo ya estaba en recuperación O sea, de abril, mayo, junio Fueron tres meses de recuperación total para Brave Wyatt Y la noche de ayer, jueves, para toda Latinoamérica Fue una sorpresa total El ya no tener a Brave Wyatt Muchos nos quedamos Creo yo con la singularidad De haber disfrutado desde la familia Wyatt De haber disfrutado de film con Alexa Bliss De haber disfrutado De haber sido parte también de NXT Tiene una historia muy linda en la WWE El tipo se reinventó en muchas ocasiones Se reinventó El tipo creció El tipo preguntó Muchos tienen grandes referencias de él Creo que todos los luchadores Han aprendido muchísimo de él Entre los más grandes como John Cena Que dijo que aprendió mucho de él Siendo muy joven De 36 años Es muy joven Pero definitivamente la noche de hoy en SmackDown Vamos a recordar al luchador A la persona Al padre de familia Y sobre todo Al legado que va a dejar Brave Wyatt A partir de hoy En la lucha libre profesional Así que estamos listos para disfrutar de SmackDown Si quizás mi pregunta sería para ti ¿Qué recuerdos te deja Brave Wyatt a ti? Deja tus comentarios Y si te gustó el video Déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal!